Ok Dale Peach, dale No caigas en la suerte esa, por favor Si, vete, vete, sigilo derecho Llega hasta el capitán, no me importa No, media vuelta, ¿por qué? Un 6 Rayos Básicamente Peach no se movió Y yo no quiero caer en una casilla esa de Bowser Un 4 Juego Juego, yo sé que tú me has fastidiado mucho Pues dame un 4 ahora Gracias, gracias Juego Gracias, no, no, no No te estuvo No te estuvo bastante con la mina de Bowser Que me fastidiaste Digo, con la mina de Volcánica esa Que me dejaste sin nada Por favor Juego Batalla por la mitad de las estrellas Si el nombre no le dio una idea Hay que batallar por la mitad de las estrellas de todo el mundo El que gane se va a jartar de mil estrellas El que pierda no gana nada Su perder aquí no es una opción Yo espero que el juego que salga Luigi, Luigi no Maldita sea Estoy nervioso, ahora si estoy nervioso Aldea Goomba Hay que ver en cual de estas casas Se llena mas de Goomba Té Yo quiero decir que en esta Pero De verdad la roja Yo la vi bastante llena también No, no 5, 6 27 28 29 30 38 Que alegría Y Peach no llego primero Eso me ha estado excelente también Digo, segundo Veo tercera Mi ojo no falla Ojo de águila Nos bañamos de estrellas gente Luigi, lo siento Eso me vino bien caer a la casilla de Bowser Y lo bueno fue que Esta me la gané yo Esta me la gané yo Con el sudor de mi frente No fue que el juego me la dio Y ya Uchi no caigas en la casilla de Bowser Porque si llega a ser Bowser Revolución Yo te mato Si Coge Coge las estrellas Tú no me importa Pero no caigas ahí Vamos 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 para el jefe Vamos para el jefe Vamos a salir de aquí Vamos a salir No sale No saques un 1 Luigi Ni un 2 Tantos números que tienes para sacar Ah perfecto Uh Oh yeah Muajajaja Que te trae por aquí Capitán Luigi Si quieres recuperar sus queridas mini estrellas Primero tendrán que vencerme Jajaja También monigote Complenta en mi Temple en mi auténtico poder Es que Bowser es cago Tenemos que enfrentarnos a Bowser Si se creen que esta va a ser una batalla épica De 500 mil 800 golpes No, están equivocados La batalla consiste en esos dados que están ahí Moverlos Para que salga a tu cara Si mientras mas cara tuya tenga Este Mas No sale una mía Bendice a Dios Mas golpe vas a hacer Este Esta batalla me acuerda mucho a A Una de un King Kong 64 Donde tienes que pelear con un jefe Que es El que es King Koopa King Koopa no Este King Karrul En En cartón Y tu tienes que lanzarte y romper el cartón Es algo anticlimático Pero El mes de la batalla esta bastante Bastante divertida Este Ya mismo vamos a ver Eh Apariciones de jefes Que vimos anteriormente Por favor Si saliera una cara mía Sería tan feliz Cuando sale la cara Cuando sale la cara de Bowser Lo vamos a ver ahora Estoy empate con Yoshi Estamos Estamos bastante bien Bueno Bowser va a absorber Sus Sus Dados Y va a atacar Los ataques de Bowser mayormente te quitan una Un punto Saca mi cara Saca mi cara Primero Primero va a atacar El mas numero que tenga Eso de eso va a importar Para dar el golpe de gracia El mas numero de caras O de puntos que vaya a dar Ese es el que ataca En la segunda fase Vamos a dejar Vamos a darle primero En la segunda fase Los ataques de Bowser Van a ser mas grandes Mas dificiles de esquivar Y va a tirar estos dados Son dados de jefe Los dados de jefe Lo que van a hacer Es dependiendo del jefe Que salga en el dado Ese jefe va a aparecer en la pantalla Algo así como Yumanji Lo malo es que no puedes brincar Porque uno Quisiera brincar Y Wiggler Déjame quieto Uno quisiera brincar Y aplastar al A tu Que se ya Los demás jugadores Para que los golpeen a ellos Claro no se puede Aquí lo Lo que hay que hacer es mover los dados Para que salga tu cara Y Ay Ay no me digas Ya lo Yo pensaba que había sido el Maldita sea Cuatro de Peach Peach está atrás Tres de Yoshi Nueve Y once Estuve bastante adelante Todo se va a decidir en este En este momento Y espero que el próximo gesto no me golpee Y que lo golpee a ellos Pero De nuevo Como yo voy a saber Ay Ay No este no Fue de todos menos este La primera vez que yo jugué este juego Eh Lo puse a practicar Practicar este jefe Y Los jefes Cuando él tiraba los dados Los jefes no salían Y yo pe Chiring No se para que los tira entonces Será que uno Que Uno tiene que esquivar el dado Que tire uno que tenía en mi cara No se sabe Dios Ah que ataque Acábate tiempo Acábate tiempo Acábate tiempo Acábate Acábate Otro Y Despejate Un 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 Lo malo es que solo podamos coger una estrella. Estrella de los minijuegos. ¿Quién se la ganara? Estrella fugaz. Esos son los más números que haya movido. Ah, yo. Casual. Dios mío. Qué casualidad. Estrella de los dados. Ya he usado más dados especial. Y la super estrella es... Debe ser Luigi. Yo voto por Luigi. Luigi jugó excelentemente en este tablero. Ah, no. Mira. No es Luigi. Hay cosas. Cállate. Pinch. Cállate. Ah, yeah. Esa me la disfruté. No saben cuánto. 104 minestrellas. Wow. Y eso fue el tablero de Bowser. Wow. Lo dominamos bastante. Me parece que estoy bien contento. Nada. Este... Ya hemos terminado las... Los tableros esenciales del juego. Todavía queda un tablero extra que se va a hacer el cierre de este Let's Play. Este... Pero aún así, este... Muchas gracias por ver los videos. Recuerden que falta uno más. Este Let's Play no se ha acabado. Recuerden darle like. Comentar. Favorito. Y por favor suscríbanse. Porque... Suscribirse no engorda. Y por favor suscríbanse. Los veo en el próximo video. Ya. 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 Gracias por ver el video.